Hermano Cayo, la ley Rosendo está aquí para decirme absolutamente todo lo que hagan tanto tú como Katy ¡Disparo! Me trataron de violar Rosendo ¿Te hicieron algo? Pues no, porque los maté sin miedo Voy a dejar las armas, ¿de acuerdo? Así que los quiero tranquilitos Está rodeada tu casa